Cerca está, cerca está, mi titulación de la paz, cerca está, cerca está, me llama y me brinda su amistad, cerca está. 23 de diciembre, el Evangelio según San Lucas capítulo 1 versículo del 57 al 66. Cuando a Isabel se le cumplió el tiempo del parto, dio a luz un hijo, los vecinos y parientes al enterarse de que el Señor la había tratado con tanta misericordia, se alegraron con ella, al octavo día fueron a circuncidarlo y querían llamarlo como su padre Zacarías, pero la madre intervino, no, se tiene que llamar Juan, le decían que nadie se aparente le llevaba ese nombre, preguntaron por señas al padre qué nombre quería darle, pidió una pizarra y escribió, su nombre es Juan. Todos se asombraron, en ese instante se les soltó la lengua y se les puso a hablar bendiciendo a Dios. Todos los vecinos quedaban asombrados, lo sucedido se contó por toda la serrenía de Judea y los que lo oían reflexionaban diciendo, ¿qué va a hacer este niño? Porque la mano del Señor lo acompañaba. Con el nacimiento de Juan Lucas quiere demostrar el cumplimiento de las palabras del ángel Gabriel, que Isabel la estéril daría a luz un hijo, que se llamaría Juan, y que muchos se alegrarían con su nacimiento. Y otra promesa más, Juan sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, lo cual se ha cumplido con el movimiento del niño en el vientre de Isabel, cuando es visitado por María. Isabel es ella sola a quien la gente felicita por la gran misericordia que Dios le ha hecho. Es ella la que decide ponerle a su hijo un hombre que lo desconecta de su padre Zacarías y hasta de su familia. Por eso le reprochan, pero ninguno de tus parientes se llama así. Pero Isabel no cede. Juan es su nombre. Juan es aquel a quien Yahvé ha demostrado su gracia. Dios ha tenido compasión de su pueblo. Juan es uno de los tantos eslabones de la infinita cadena de actos de misericordia de Dios. Zacarías había aceptado con dolor este sufrimiento y había aprendido a ser humilde. Por eso su lengua se desata en el momento oportuno, en el silencio que cobró la fe y confianza en Dios. Sólo cuando el sacerdote Zacarías enmudecido por no haber creído, reconoce este amor gratuito de Dios, ratificado el nombre de Juan, recuperará el habla. Sin duda alguna Zacarías sabía que él era el padre del niño. Sin embargo, en razón de la misión que Juan trae, él es también obra de Dios y debe llevar explícita en razón de su nuevo nombre, esa especie de dependencia o filiación especial de Dios que trae en razón de su misión. Hay cosas que tienen que cambiar, actitudes que habría que purificar y caminos que necesitamos enderezarse. Busquemos el sacramento de la confesión. Ojalá que también este niño entre nosotros en la inmensidad de la Navidad, todos nos llenemos de alegría interior. Ojalá que también surja entre nosotros y sea escuchada las voces del profeta como Malaquías y el Bautista, que claman la llegada de la salvación y convoquen a una Navidad auténticamente cristiana. Ojalá que nosotros mismos seamos anunciadores de Cristo para el mundo de hoy, ejerciendo la función profética que todos los cristianos tenemos por el bautismo. Una de las señales de la cercanía de una Navidad según el corazón de Dios sería la que anunciaba Malaquías, la reconciliación entre los padres y los hijos, entre los hermanos, entre los vecinos y entre los miembros de la comunidad. Esta es la mejor preparación para una fiesta que celebra que Dios se ha hecho Dios con nosotros y por tanto nos invita a ser nosotros con Dios. Por una parte y nosotros con nosotros, por otra porque todos somos hermanos. Que el Señor los bendiga. El amor, el amor, el amor, en su llama el Señor me modeló. Cerca está, cerca está, en que trae el canzón de la paz, cerca está. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Bendiciones.